Con la Season a la vuelta de la esquina, muchas personas buscan superarse y alcanzar una nueva liga. Y para festejar el final del año, os traigo una herramienta sobre la que he estado trabajando estos últimos meses. Tanto si tu objetivo es llegar a ser un jugador profesional o un streamer, o simplemente alcanzar la siguiente liga, el sistema de entrenamiento te ayudará a hacerlo de la forma más organizada y efectiva posible. Mientras que el resto de jugadores spamean partidas sin mejorar nada, tú tendrás una herramienta que te ayudará a aprovechar mejor el tiempo y a entrenar de la manera más efectiva posible. El objetivo de esta herramienta es centralizar en un solo sitio todo lo que necesitas como jugador para realizar tu entrenamiento. Ahora os voy a compartir unos cuantos trocitos del sistema para que podáis ver de qué se trata. Toda la información necesaria para adquirir esta herramienta la tendréis abajo en la descripción. Aquí pondríamos la descripción de la tarea, en qué se basa y qué quieres realizar, y objetivos y cosas a tener en cuenta. Aquí queremos jugar 5 partidas con Riven. Y cuando la tarea haya sido completada, hacemos clic en el campo Done. Bajo de tareas vais a encontrar que tenéis varias formas de visualizar vuestras tareas. La más importante y la que yo creo que es más útil es la vista de calendario, y en cada uno de los días las tareas pendientes diferenciadas por su área. Desde aquí siempre podéis completar la tarea o moverla para el día en el que queréis que se complete. Muchas veces estamos después de partida o incluso en partida y se nos ha ocurrido algo que queremos practicar más adelante, pero no tenemos tiempo de rellenarlo ahora mismo. Vas a tener dos formas de almacenarlo. Puedes utilizar el template que he creado por ti automáticamente, pero si no te gusta siempre puedes borrar lo que está y simplemente con nota simple escribir cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Cuando hayamos jugado una nueva partida, simplemente podemos describir el número de la partida, el campeón que hemos jugado, el resultado y el resto de estadísticas. Asignamos el tipo y tu estado emocional de la partida. Enseguida verás que las estadísticas de la derecha se han empezado a rellenar. Al ser una partida de rendimiento, se han rellenado solo las estadísticas de zona de rendimiento. Aquí encontrarás las estadísticas de las partidas que hayas jugado esta semana, mientras que más abajo tendrás las estadísticas totales. Si creamos la segunda partida y elegimos el tipo aprendizaje, verás que las estadísticas de esta partida aparecen aquí abajo. Otra función del diario de partidas es que puedas describir en detalle qué ha ocurrido esta partida y qué necesitas mejorar. Para ello simplemente accedemos dentro de la partida. Si es una partida de aprendizaje, seguramente hayas tenido varios objetivos que hayas querido practicar. Luego vas a describir qué ha ocurrido en la partida y cómo lo afrontaste. Y después de haber revisado la partida, puedes apuntar qué cosas necesitas mejorar. Cuando encuentres algo que necesitas mejorar de tus últimas partidas, siempre puedes crear una tarea más adelante. Aquí encontraréis todos los campeones, los cuales puedes marcar cuáles son de vuestro champion pool. Puedes verlo en modo galería, separado por línea. Podéis verlo en una especie de matrix, en las que esté separada por línea y por clase. Y por último tenéis también la galería, en la que encontraréis todos vuestros campeones. Podéis ir marcando cuáles forman parte de vuestro champion pool actual. Volvemos al sistema de entrenamiento y veréis que en nuestro champion pool ahora mismo aparecen estos seis campeones. Luego tendréis el apartado de tier list. Una de las cosas más potentes de Notion es que puedes embeber páginas web completas dentro de Notion y cargarán de forma dinámica dentro de él. Por ejemplo, aquí tengo la tier list de MovaLytics embebida dentro del Notion. Esta es una página que se actualiza automáticamente cada vez que sale un parche nuevo. Simplemente hacéis scroll y podéis encontrar cuál es la tier list actual de este parche. Simplemente hacer clic en añadir Excel de Google Drive y podéis conectar con vuestra cuenta de Google Drive. De hecho, en el último apartado del sistema de entrenamiento os he puesto la página de MovaLytics dentro embebida. Podéis utilizarla para moveros, incluso podéis añadir una nueva página completa. Hacemos clic sobre añadir página y pegamos la URL. Esperamos unos segundos a que cargue y de nuevo cambiamos el tamaño. Esta es una forma muy útil de tener todas las estadísticas necesarias y estar al día con el parche actual sin tener que tener 20.000 pestañas abiertas. Junto con el sistema de entrenamiento también tendrás acceso a una plataforma de tutoriales y a un servidor de Discord privado para resolverte todas las dudas que tengas sobre cómo utilizarlo. Ahora mismo y durante el próximo mes, esta herramienta estará en descuento. Abajo en la descripción tienes toda la información que necesitas para poder adquirirla. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.